¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Vuelven los vídeos de filtraciones, si mal no me equivoco, cuando estáis viendo este vídeo, el día anterior también hemos hablado sobre filtraciones de esta temporada 3 de Rainbow Six Como ya sabéis, estamos actualmente en la temporada 2 de este año 7, este año tiene un total de 4 temporadas Estamos por la segunda, por la temporada Vector Glare, llevamos ya aproximadamente mes, mes y medio Duran 3 meses cada temporada, así que bueno, para que lo sepáis, para más o menos saber, pues bueno, cuánto queda para en este caso tener todo el contenido que estoy filtrando últimamente Que, bueno, al final son filtraciones, pueden llegar o no, pero ya me entendéis, para que sepáis más o menos cuándo puede llegar la nueva temporada de esta tercera temporada de este año 7 en Rainbow Six Que la verdad que, bueno, pinta bastante, bastante bien y por lo que estamos viendo, viene con mucho contenido, la verdad que han filtrado un montón de cosas y los previos filtradores Diciendo que es una temporada con un contenido brutal y que vienen muchísimas cosas Como bien estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo, hoy, amigos y amigas, es un vídeo bastante, bastante rápido Donde vamos a ver la animación del nuevo próximo Elite que llegará para esta temporada 3, por lo menos por lo que dicen ellos Enero de 6, sí, sí, como bien estáis viendo, como digo, es Yana, Yana y también se ha confirmado que vendrá Warden El Elite de, en este caso, Warden también llegará para esta temporada 3 de este año 7 de Rainbow Six Así que bueno, ojito, porque son dos Elites que yo por lo menos no me esperaba Que a día de hoy diría que este vídeo viene sin audio y más y no están terminados del todo Por lo menos yo de Warden no he visto absolutamente nada Pero sí que es cierto que de Yana pues ya se sabía y ya se había filtrado hace bastante, bastante tiempo Que iba a acabar llegando a R6, bueno, parece ser que llega para esta temporada 3 Así que vamos a ver el vídeo, efectivamente viene sin audio Pero aquí estaremos viendo lo que es la skin, la animación y demás No sé si tiene que ver algo que ver con algún juego o lo que sea Yo no controlo esto, pero sé que es cierto que vamos a opinar un poco sobre la skin y demás La animación, como veis, no está terminada No sé lo que es esto, a lo mejor es un láser, a lo mejor, no sé, está esquivando Está haciendo como que esquiva algo exactamente tal, no sé qué, como así un poco ninja La verdad que la skin mola bastante No quiere decir, a ver, que la skin mole mucho No quiere decir que yo la veía apropiada para R6 Que es donde le veo el fallo El uniforme mola, el bundle está muy top, la verdad Pero sinceramente, a ver, ir con esto por una partida en el mapa de Clubhouse o en el mapa de Villa Sinceramente a mí no me termina de convencer del todo Oye, que si os mola y tal, la skin está guapa, obviamente Pero creo que no termina de pegar con el juego La verdad, punto de vista, opinión personal, ¿eh? Dejádmelo abajo en los comentarios Como he dicho, de momento en Warden no sabemos absolutamente nada más Así que de momento lo que son élites solamente tenemos la información de que Yana y Warden Vendrán para esta temporada 3 de este año 7 Y aparte, pues bueno, aquí vemos un poco cómo va a ser más o menos la skin de Yana Si esta es la real, no la cancelan, yo espero que sí Y nada, la verdad, es una skin bastante, bastante guay Sinceramente es así como modo princesa, así tal, ninja Está guapa, está guapa, a mí me gusta, lógicamente Como he dicho antes, pues yo no la veo para R6 No me la voy a comprar, la verdad Veremos a ver, por supuesto, lógicamente cuando esté terminada Y cuando salga de manera oficial a R6 Pero yo, como digo, no creo que me la compre Porque la verdad, no me llama mucho la atención Veremos a ver la de Warden Quiero ver la de Warden porque Warden es un operador muy Muy, ¿cómo es la palabra? Muy uniformal, muy serio, muy apuesto Me gusta como viste Warden Es como muy tal Entonces le pueden hacer un uniforme, un bundle muy guapo Bueno, aparte, ya sabéis que del bundle, de la animación En este caso que viene con el Elite También vienen, en este caso, una skin para sus armas principales ¿Vale? Para su arma o sus armas principales Y otra para sus armas secundarias O su arma secundaria Hay veces que lo hacen para todas las armas En este caso para las armas principales es cuando más lo suele hacer O simplemente para una de sus dos armas principales Y una de sus armas secundarias También vendrá, lógicamente, el bundle con un amuleto del propio Elite Y en este caso, aparte de la animación y del bundle La carta de representación del Elite ¿Vale? Las cartas estas que hemos visto Que la verdad que están bastante, bastante guay Bueno, es un bundle completo Un bundle que te costará aproximadamente entre 15 y 20 euros Y que, bueno, ya vosotros me dejáis abajo en los comentarios Si es un bundle que vosotros compraríais Si es un Elite que vosotros compraríais Yo, la verdad, no me lo compraba Pero bueno, el que sí tengo ganas de ver Es el de Warden El de Warden, la verdad, que tengo bastantes ganas Pero bueno, tocará esperar Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Como digo, tomarlo como una simple filtración Y esto puede ser real o no Lógicamente, lo he cogido de 0 bytes Quiero decir, ya lo conocemos Es una persona que ha filtrado durante muchísimas cosas Y la gran mayoría han acabado llegando al juego Pero bueno, esto al final Todavía no está terminado Es la palabra Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!